Creo que mis orejas se pegaron a mi colita. ¡Tengo algo! ¿Es mi sombrero? ¿Lo es? Es uno de tus calcetines. Lo siento, Hattie. ¡Velado bueno! Ya no tendrás que usar calcetines iguales. Es el ánimo que necesitaba. ¿A dónde fuiste después del tronco con caramelo? ¿A un lugar más pegajoso? ¿Es de malvavisco? ¡Zanahorias! ¡Es pegajoso! ¿Estabas haciendo un mochi de malvavisco para tu papá? No. Vi unos trompepatos atrapados allá en ese camino. ¡Oh, pobres pequeños! Entonces, salté y los ayudé a regresar al jardín. Pero, no me acuerdo si tenía mi sombrero o se quedó a nadar en el pozo. ¡Veo algo ahí! ¡No te preocupes, sombrero! ¡Ya voy por ti! ¡Te tengo! ¡No te preocupes, sombrero! ¡Les presento! Eh... ¿Una bota vieja? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Estoy atropado en... ¡Ah! ¡Malvavisco! ¡Oh!